No hay mucho aquí, pero el espacio vacío. Creo que voy a crear algo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, eso es todo. Voy a crear el universo. Ahí lo tienes. Los cielos y la tierra. Entonces Dios creó la oveja. Espera un minuto. ¿Qué pasa con las plantas, las aves del cielo y los peces en el mar? Esta es la versión corta. Oh, sí, por supuesto. Entonces Dios creó la oveja. ¿Usted ha dicho que ya? Bueno, Dios creó un montón de ovejas. Sí, por supuesto que sí. Muchos de los sobrinos. Y las ovejas llenan la tierra. Se puede decir que otra vez. Y las ovejas llenan la tierra. Basta con las ovejas, ya. Silencio. Dios llevó las ovejas a los pastos verdes. Pastos verdes por aquí, chico. Dios condujo a las ovejas junto a tranquilas aguas. Calma las aguas por aquí, chico. Y, finalmente, Dios restauró sus suelas. ¿Es el día de reposo, chicos? Restaurar plantas de los pies. Calmarse. No me hagas entrar en ese país. Crear una nota. La próxima vez creé ovejas. Me recuerdan a hacer sin el va. Va. Entonces Dios levantó algunas de las ovejas para ser pastores de las ovejas. Usted es ahora el pastor de mis ovejas. Usted debe llevar mis ovejas a los pastos verdes. Usted debe llevar mis ovejas a las aguas tranquilas. Usted está para restaurar sus suelas. Lo tiene. Entendido. Bueno. Llámame si me necesitas. Al principio, los pastores nuevo tuvo buen cuidado de las ovejas. Se llevó las ovejas a los pastos verdes. Pastos verdes de esta manera, chicos. Se llevó las ovejas a las aguas tranquilas. Las aguas tranquilas de esta manera, chicos. Los pastores incluso restaurar sus suelas. Es el día de reposo, chicos. Tome un peso de encima. Ey. Tranquilo. Oye, esto pastoreo no es tan malo. Pero a medida que pasaba el tiempo, los pastores se volvieron descuidados. No llevar las ovejas a los pastos verdes. Bueno, si quieres algo de comer, hay pastos verdes por allá en alguna parte. Que no llevó las ovejas a las aguas tranquilas. Muy bien, si tiene que tomar una copa, creo que hay un poco de agua por allá en alguna parte. Por último, los pastores, incluso se detuvo la restauración de las almas de sus ovejas. Sí, como que realmente me importa. Como resultado, muchas de las ovejas se han perdido. Y el resto de las ovejas no servían a Dios en todo. Por lo tanto, Dios volvió a la tierra como una oveja. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Dios llevó las ovejas a los pastos verdes. Pastos verdes por aquí, chicos. Dios condujo a las ovejas junto a tranquilas agua. Calma las aguas por aquí, chicos. Y, finalmente, Dios restauró sus suelas. ¿Es el día de reposo, chicos? Tome un beso de encima. Me dijo calmarse. No me hagas entrar en ese país. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Si me convertí en una oveja para usted, lo menos que podemos hacer es ayudarnos unos a otros a confiar en mí. No me hagas entrar allí. Y todas las ovejas de Dios que confiaron en él vivieron felices para siempre. Basado en una obra de Bors Snog, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reinscriben. No pagar un canon, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor.